Bien, y nos metemos con el segundo tema del día de hoy de Sin Fronteras. Vamos a estar hablando sobre la compleja situación que vive Haití. Y para eso recibimos a Iván González, profesor de Ciencias Sociales y también coordinador político de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias por estar hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Iván, antes de meternos en el tema Haití, aprovechando el rol que tú ocupás, ¿nos podés tirar algunos titulares de cuál es el estado de situación a nivel de trabajadores y trabajadoras en América Latina? Bueno, sí. Digamos que en este momento de la llamada pospandemia, la región se caracteriza en términos generales por ser la que menos respuesta de recuperación a la crisis ha tenido en materia de empleo. Y ya siendo una región que es la de peor distribución en el mundo, esta situación además crea un adicional a los problemas que hay en general en todos los países de América Latina, una lentísima tasa de recuperación del empleo, una situación de precariedad que ya existía y de profundización de la informalidad en la mayoría de los países. Y las respuestas, digamos, que se han dado a la crisis posterior, digamos, a la última crisis, que es la de la pandemia, porque nosotros hablamos de las múltiples crisis, no han llegado en la mayoría de los países a estar en el punto anterior de la prepandemia. Entonces, es la región con menos recuperación del empleo, incluso que ha tardado más en medio de la pandemia a ubicarse en niveles mínimos de estabilidad y de aporte desde el punto de vista del trabajo a la dinámica de recuperación de la crisis, que no necesariamente era una situación que beneficiara a la población, pero, digamos, es la región más lenta en términos de respuesta. Y luego de eso, lo que ha pasado es que a la crisis de la pandemia, la respuesta de la mayoría de los gobiernos de la región, por lo menos los que hasta ahora están en el poder, que son agendas, gobiernos más conservadores que tomaron medidas de ajuste fiscal y de restricción de la cuestión de los derechos en punto de vista laboral, son menos. Entonces, infelizmente, en términos laborales y en términos del ejercicio de derechos de la libertad sindical, la unión colectiva, también América Latina sigue siendo también la región donde más dificultades hay para el ejercicio de la libertad sindical, la unión colectiva, y tiene, según el Índice de Derechos Humanos de la CCI, la Confederación Sindical Internacional, tiene por lo menos tres de los seis, siete países donde más se violaron las libertades sindicales en el mundo. Iván, si hablamos del mundo del trabajo en Haití, no lo podemos desligar de la situación de Haití, por eso nos vamos a detener, porque en esta actividad tú has recorrido muchísimos países y también has tenido una presencia importante en un país que lo deberíamos sacar de todo este contexto general por sus características, por lo que está viviendo. Bueno, ¿cómo se ve o cómo no se ve desde el resto de América Latina la situación de Haití? ¿Por qué crees que está sucediendo esta especie de invisibilidad también en esta materia? Sí, si ya hablábamos de la situación de la región, Haití continúa siendo el país más pobre del hemisferio occidental, eso en términos laborales, digamos, de situación del empleo, Haití apenas, en términos de empleo legal, y ese es un término bastante que se aplica en Haití, no formal, el 10% de la población económicamente activa está vinculada a actividades legales de empleo, que no quiere decir que sean empleos formales, son empleos informales, precarios la mayoría de ellos, pero son legales, es decir, el resto de la actividad gira en términos de actividades no reconocidas formalmente como legales. O sea, el 90% de los restantes trabajadores. Sobrevive de forma muy difícil, el 74% de la población económicamente activa, digamos, la población de Haití está por debajo de los límites de la pobreza, 54% en pobreza extrema, es decir, es un país realmente en una situación ya anterior crítica. A eso le agregamos que la mayoría de las políticas que se han implementado, producto de todas las situaciones que se han presentado, los terremotos, las situaciones de pandemia, la epidemia de cólera y todos los problemas que ha habido en los últimos 20 años, realmente no han servido sino para profundizar una situación de deterioro general de la sociedad haitiana. Entonces, dentro de los países que hablamos de los demás críticos en la región, nosotros ubicamos Haití como uno de los países de interés del sindicalismo internacional, los países críticos y llamamos graves, permanentemente desde hace por lo menos 25 años. Es decir, siempre ha estado Haití como una preocupación del sindicalismo internacional. Y en la región, y no por más solamente el mundo sindical, sino en realidad de la atención de la sociedad en general, los países, la llamada comunidad internacional, país que menos atención se da, a menos que sea para reportar la tragedia que vive, que no es solamente una razón de orden, que dicen a un país que le cayeron todos los males. No, hay una explicación de esa situación de un país como Haití, con una herencia, con una historia riquísima, muy importante, la primera nación independiente después de los Estados Unidos, una revolución de esclavos que derrotó al imperio francés y que hasta hoy paga las consecuencias de haber sido un faro. Un muy mal ejemplo, ¿no? Un faro de la libertad se convirtió ahora en el país más miserable en términos de la región y del mundo. Entonces, eso explica en parte lo que se vive ahora. No se explica solo por lo que pasó hace 20, 30 años, que ya es bastante, sino por su historia. Claro, cuando decía un mal ejemplo, naturalmente me refería a que era un mal ejemplo para los intereses de las potencias, que un país con esas características no solamente se hubiera liberado, sino que pudiera desarrollar su camino propio. Ahora, ¿cuánto tiene que ver la agenda de intervención de las potencias en todo esto, Iván? Digamos, Haití, desde que se independició, desde su revolución y su independencia de Francia, hace ya 218 años, quedó con una... Esa victoria y esa derrota del Imperio Francés le implicó una deuda inmensa con Francia que impidió ciertamente que un país independiente pudiera ser independiente de verdad. Nunca fue, tuvo condiciones para tener una actividad que le permitiera desarrollarse. Y esa herencia colonial, digamos, deuda de dependencia y de ataque y de subjugamiento de parte de las colonias europeas, que después fueron desplazadas por el imperialismo estadounidense, fue una transferencia de las colonias europeas, Francia, a Estados Unidos para dominar hasta hoy Haití. Entonces, estamos hablando de que uno de los primeros países donde se aplicó la doctrina Monroe fue en Haití. Nunca le permitieron, tanto que fue siempre, ha sido presencia militar, intervenciones militares, golpes, apoyados o indirectamente con intervenciones en los Estados Unidos. Incluso cuando Haití logró una respuesta de haberse liberado de la victoria de los Duvalier, que fue una de las cosas más sanguinarias, una de las regímenes más oprobiosos del continente. Papá y Baby Doc. Papá y Baby Doc, a inicio de los 80, fue muy poco el tiempo en que Haití pudo vivir en democracia. Y luego, de nuevo, militares, la herencia, hasta hoy. Entonces, la inestabilidad y la situación de caos tiene que ver directamente con la presencia de los intereses extranjeros, de las potencias. Y las intervenciones humanitarias también. ¿En qué sentido eso? Porque lo que ha pasado es que muy pocas veces el propio pueblo haitano ha tenido la oportunidad de, él, libremente escoger su camino. Siempre ha sido un país tutelado. Siempre se ha dudado de la capacidad de la sociedad haitiana para expresar un proyecto propio de nación. Y sea por razones directas en términos de intereses económicos o de lo que antes decíamos, de la influencia que tuvo Haití en un ideario independentista de la región, nunca fue permitido un desarrollo autónomo. Entonces, lo que ha pasado con las intervenciones humanitarias es que es un modelo que de alguna manera determina una relación de subserviencia, de dependencia del país donde se ocupa. Una cuestión paternalista. Paternalismo, que en este caso, porque no es que hay muchas intervenciones humanitarias, desde la creación de las Naciones Unidas, operan misiones humanitarias, llamadas humanitarias en muchas partes del mundo. Pero nunca a Haití se le ha permitido realmente que esas intervenciones tengan un plazo, una tarea y salen. Intervenciones humanitarias que muchas veces también vienen de la mano de presencias militares en territorio. Hay formas de formas y los cascos azules son una intervención humanitaria que es militar, en el caso de Haití, que fue muy cuestionada que los países de América Latina, entre otros Uruguay, Brasil y Argentina, estuvieron presentes ahí y porque después del fracaso de la intervención europea, de alguna manera los países de América Latina intervienen, pero reproducen la lógica de dominación y de subjugamiento. Tanto así que los crímenes que se cometen con la minustad son las tropas brasileñas que participan de muchas de las masacres que se producen en territorio haitiano. Y para hacer una digresión, los militares que ahora apoyan al gobierno Bolsonaro, muchos de ellos vienen de esas intervenciones. El general Enelo, por ejemplo, que es una figura política importante y otros tuvieron su graduación, digamos, como actores de la represión en Haití y hasta hoy esos crímenes son impunes. Y además la transmisión del cólera, producto de las misiones de los cascos azules y un montón de otros crímenes que se mantienen en la impunidad. Entonces lo que ha pasado es que las respuestas que supuestamente son para solventar un problema se convirtieron en permanentes, neutralizaron la posibilidad de un proyecto alternativo de la sociedad haitiana y siempre mantuvieron esa relación paternal porque además no les interesa que sea ese país realmente autónomo e independiente. ¿Y por qué no les interesa? Porque es un país que sistemáticamente ha interesado tanto que no se desarrolle y que se mantenga en ese lugar de vulnerabilidad donde no puede tomar control sobre sí mismo. Sí, si tú dijeras por razones... O sea, ¿qué explica que Haití, que no tiene grandes riquezas en términos de lo que puedan ser recursos naturales, bienes que sean de interés para la explotación, ¿por qué se mantiene eso? Hay una razón histórica, lo que fue Haití, lo que representa Haití para la región... Simbólica. ...en el Caribe y en América Latina, simbólica de un país que se libró de una dominación esclavista, pero además es la ubicación que tiene en términos de la región. Geopolíticamente. Es decir, comparte la isla hispanola separada por República Americana y Haití, pero ambos países tienen un papel importante para el dominio de la región desde el punto de vista geopolítico y militar, claramente. Es una zona de tránsito, de importantes rutas de comercio internacional y también un país que está muy cerca para facilitar cualquier movilidad, movilización en términos militares. Entonces, nos interesa también. Y está muy cerca de otros países como Cuba, por ejemplo. O ahora, más recientemente, los últimos 20 años de relación con Venezuela. Entonces, digamos, costaría mucho, no en términos del valor, a pesar de que hay más de 10 millones de habitantes de un país densamente poblado y arrasado, todavía tiene forma de extracción de riqueza, porque hay minerales, hay fuentes de recursos ahí y hay una población que está siendo explotada, porque esa es la otra cosa. Haití se convirtió en una especie de maquila, donde operan empresas internacionales que vienen a ayudar al desarrollo, pero realmente están sacando la sangre de los trabajadores y trabajadoras haitianas. Entonces, digamos, tiene varios intereses que explican por qué, entre otras cosas, no se permite. Y después, por los propios errores, porque recientemente el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, reconoce en un informe del 8 de agosto el fracaso de 20 años de presencia de la llamada cooperación internacional y de esas presencias de las misiones, con todos los nombres, de estabilización, la minustad, todas ellas fracasaron y fracasaron, entre otras cosas, porque nunca han escuchado ni le han dado el protagonismo a la sociedad haitiana. ¿La clave estaría ahí entonces? La clave de los movimientos sociales y de los partidos que realmente tienen interés en que Haití sea un país con un destino digno, que los hay, que hay una sociedad civil muy viva, una sociedad civil que tiene propuestas, que antes de la pandemia, por cierto, se movilizó en unidad, incluyendo las organizaciones sindicales, y presentar unas propuestas, a esas sociedades no se les permite ser escuchadas, no se les permite tener acceso a los espacios de poder, de decisión política. Los presidentes últimos, todos ellos, han sido cuestionados y han sido colocados, y los mecanismos a través de los cuales la intervención se da es porque la OEA y las Naciones Unidas, las Naciones Unidas y los países llamados del Core Group, que son varios países europeos, y uno, Brasil y la OEA, ese grupo, han impedido efectivamente que haya una salida soberana, y han interferido en las elecciones, y han puesto los presidentes que le sirven a ellos. Y así caen también, ¿no? Y claro, claro, entonces ahora tú ves que una sociedad realmente rica, diversa, con propuestas en las que no tiene acceso, y se coloca para ahí, ahora la situación interna se localiza más en la idea de la salida de la securitización, como se llama, hay un problema de bandas criminales que tienen el control del territorio, ahora esas bandas criminales operan con la lógica del poder, de los poderes fácticos, nacionales, pero también internacionales, son receptores de armamento, ¿de dónde viene el armamento? La mayoría de ellos viene de Estados Unidos, son armados con tecnología capaz de cualquier, al nivel de cualquier ejército o cuerpo policial, ¿de dónde sale eso? Hay intereses que permiten explicar esto. Si no, no podrían acceder a todo eso. No podrían acceder si no tuvieran una complicidad, bueno, el asesinato de Moïse y todo eso explica cuáles son las lógicas que están, la corrupción, los intereses de grandes empresas, sectores conectados con el capital transnacional, hacen que esto sea así. Iván González Alvarado, muchísimas gracias por esta primera introducción en el tema de ti. Muchas gracias, yo solamente un minuto. Comentaba con un compañero que me traía que hay un cantor venezolano, que hace 40 años escribió una música que se llama La noche del jabalí, y es la historia de Haití, y explica por qué nosotros, América Latina, no vemos lo que pasa en Haití si hay millones de hombres y mujeres luchando con luces y flores en las manos por la dignidad. Necesitamos mirar a Haití como parte de esta gran comunidad que somos de América Latina y del Caribe. Iván, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa y en el último bloque nos vamos a meter con el coordinador del Comité Democrático Haitiano en la Argentina, Henry Guarrolén, para seguir profundizando en la historia de este país. ¡Gracias!